¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! 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 el corazón mi guitarra por favor abra la puerta para que escuche lo que dice mi canción hey 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 vengo a decirle que es mi rita con su vida que su querida me alimenta y me da fe que su voz se justifica solo en esta vida malicita querida despiértese quiero dar una de besos y de flores amor de mis amores y de mis alegrías no necesito que te quede en este baño yo quiero demostrarle mi amor todos los días un aplauso a mi fuesca es que la velitos con amor y perfumados de alegría en tu corazón les pongo hoy linda madrecita mía y son rojos como el sol que adorizan la hombia un oso como el cristal o lichoso de amiguitos y como dice guarda la luz con cariño en tu pecho me recibe lindón pero su lindo con amores eres de gran dios unida ese aplauso fuerte que se escucha en la parte que se le dice bueno y antes de continuar quisiéramos saber si alguien quiere compartir unas palabras para nuestra homenajeada ¿dónde está Germán? nos vamos a la vez por favor Germán ¿dónde está Germán? Germán 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 ¿dónde está Germán? Cerveza o gaseosa gaseosita gaseosa gaseosa unas palabras Germán ¿sí? muchas gracias bueno Bertrica eh solo queríamos que Bertrica mami toca hablarle duro ¿me escuchan? no que escucha sino que me escucha Bertrica a todos queremos desearte un feliz cumpleaños que estamos muy contentos de tenerte aquí todavía con nosotros y esperamos que sea por muchos 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 años más acuerda que son 100 acuerda que son 100 ya ven 96 entonces que la queremos muchísimo que perdone a Claudia que no tiene la culpa pero que la amo y de todos que le da un abrazo y que Dios la bendiga bravo y continuamos de temas bonitos ¿qué canción le gustaría escuchar? a la sombra de mamá podría ser el camino de la vida ¿el camino de la vida? y vamos con este lindo tema que se titula el camino el camino las distancias que podemos adiós un venido es luego los amigos el delicio el alemán ya define sus perfiles y antes el corazón lo que nos cuenta con su sueño y que no nos cuenta que hay las piernas de mi mamá el alma te quiero pegar y muere y muere atrás de la fusión y aprende los carros y dolor y la alegría sobre la esencia permanente de la vida y luego cuando se nos está luchando por un lugar con un mal más un miedo de amor refugio y no deja morir y empezamos en la etapa del camino un hombre una mujer que Dios con la fe y la esperanza que es un desnacido que Dios bendito alegre en el hogar con su presencia quien se creó si no los hijos son la prolongación de la existencia pues hacemos esfuerzos y desnacidos para que no desvuelve nunca nada para que el mundo crezca llegar lejos y poder alcanzar esta felicidad de todo el mundo no son la única que no se creó alegre sin desnacidos en el ferio de la soledad por fe no se crees es amor y mi yo que te pido como le pido a Dios sino cuando abrigas estás conmigo para toda la familia ese aplauso que se escuche el de billete verde para que le canten a mi papá nos fuimos del camino de la vida el billete verde claro claro que sí se les compras bueno eso sí yo quiero que me acompañen con las palmitas cha 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 vamos con las ardeñitas claro que sí por qué voy a llorar cuando te vayas si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego si seca el fuego se tiene que apagar porque voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás que me duele que me dejes pero como otras veces ya se me pasará porque voy a llorar por tu abandono si mi pariente somos lo mismo a mi edad si antes que tú ya había tenido otros amores que en su momento quise tanto como a ti cuando alguien muere siempre se le mandan flores y tú ni flores vas a recibir de mí ahora sí billete verde dice ¡eh! hay la derecha es más pintada cha 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 me contaron las paredes y ahora que tuve en el norte andabas rejipindada que traías que traías tú mi falta y que la tierra adoraba cantabas de baile en baile todita despechugada mala ya y mala suerte apenas me alejo un poco y luego enseñas el nombre dándole bueno a la hilacha al no tener quien te estorbe mientras yo novia la entró ¿cómo dice? queriendo salir del pobre ¿qué es eso? ¿cómo dice? eso sí cuando te enteres te traigo oye pero yo escucho que están con papadita vamos a ver vamos a ver quién manda aquí vamos a empezar por las mujeres que lo digan bien fuerte y eso sí cuando te enteres te traigo a ver a ver vamos a ver los hombres qué tal lo hacen yo creo que los hombres lo hacemos mejor ¿sí o no? y eso sí cuando te enteres te traigo y ya te ves no con ese bañón de mano vamos a hacer algo vamos a hacerlos todos juntos todos juntos a la vez y eso sí cuando te enteres te traigo y ya te ves me besarás como Judas y me dirás que me quieres porque yo sé que el primero es el que siempre prefieres y el aplauso bonito que se escucha si señores a ver ese aplauso bien bonito que se escucha sabés una cosa tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero cantar sabés una cosa no encuentro las palabras ni ver en su último prosa y se pon una rosa que lo prefieres sabés una cosa no sé ni desde cuando llegaste de repente mi corazón se puso a cantar sabés una cosa te quiero madre hermosa y te entrego en una rosa y la vida que me puede alterar y dice gracias al cielo por haberte conocido por haberte conocido gracias al cielo que el aplauso bonito que se escucha para ella cuando te conocí sabés sabés una cosa y yo te quiero que si en ti me muero si estás lejos sabes una cosa sabes una cosa un fuerte aplauso un fuerte aplauso un fuerte aplauso no sé si en ti me muero como es el nombre de nuestra homenajeada perfecta y están como dormidos todos se cajeron así como dormidos vamos a decirlo todos a la vez al mismo tiempo repite ay perdita 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 es un nombre que si en ti me muero Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo quiero que me acompañen a este servicio de tus novios. Cuatro mujeres, cinco mujeres que participen en el show. ¿Pueden participar? ¿Pueden bailar? ¿Una pregunta? Pregunto. ¡Hey, hey! Y sin tu amor, que sean, que sean más grandes, que sean más grandes para el show de mariachi. A ver. ¡Una! ¡Dos! ¿Y qué pasó? ¿Por qué se ponen para allá? ¿Por qué se ponen para allá? A ver. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡A ver! ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? Una echarte de que lees más feito. ¿De la cintura o por detrás? A ver señorita. A ver, señorita. ¿Puedes coger tranquillamente un mariachi que quiera? ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! A mi también me pueden elegir. No hay problema, en la cintura por detrás Y eso dice así 1, 2, 3, 4 Y empezó la fiesta Esta noche va a mover Tenga la mancera porque voy a dar Se rucha, se rucha, se rucha Esta noche ni se rucha, se rucha Se rucha porque se ve en la clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Yo soy tu carpintero Yo soy tu carpintero A ver, a ver A laito derechoso, mariachi, una vueltica A ver Vamos a hacer el zapateo mexicano Facilito y sencillito Los demás me acompañan con las guarnitas Y con las patas, con las patas Y dice Mariachi, jovenito y colombia Mariachi, jovenito y colombia El mariachi, jovenito y colombia El mariachi, jovenito y colombia El mariachi, jovenito y colombia Quiero bailar, 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 qu Ay, el nombre bien bonito es la homenajeada. Y el aplauso a los niños es que ustedes ven. Señoritos, gracias por participar. Ya podemos ver a su hogar. Y quiero que me regalen el aplauso bien bonito para nuestra homenajeada. Bueno, Vertica, para nosotros hace un placer compartir con ustedes, en especial contigo, este momento tan grato. Ya nos vamos antes de ello, te queremos dedicar una canción más. ¿Qué canción te gustaría escuchar? Una canción, mamá, soltero feliz, pidieron por ahí. ¿Sí? Soltero feliz. Y vamos con este temita para finalizar. Bueno, antes, unas palabritas de alguien. Madrecita, hoy me siento feliz con todos tus hijos, cuñados, yernos, hermanos. No, hermanos no hay uno, pero bueno. Yo le doy gracias a Dios por ser una madre tan hermosa que nos dio la vida a 11 hijos, que siempre la llevaremos en el corazón. Que mi Dios me la ilumine y me la tenga por muchos, muchos años. La amo, la quiero, y sé que mi Dios le voy a pedir que nunca se la lleve de este mundo. Te amo mucho, madre. Yo me acompaño con las palmitas, y palmas, 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 chá, 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 chá. Lamento que hayas pensado que iba a llegar. Más lejos de esta aventura, perdiste la coñadura, yo solo vivo el momento, y los compromisos no van conmigo. Contigo no es diferente, no es excepción. Y no te crees, no te crees, no te crees, no te crees, no te crees. Yo no quiero compromisos, yo soy una vez en el paso, y me paso, me paso, me paso. Y su mano de la vida, bienvenida. Solo vamos a ocupar dos peles más de mi porque yo no creí más. El delante, la mano, el soltero feliz. El que duerme, que no me despierta con aquel que duela a su casa. ¡Gana! Al que no lo regaña, a este sí le revisan el celular. Al que toma whisky, al que fuma poteín, que le levanta la mano, ¿qué? El soltero. El soltero feliz. A ver, no voy a la soltero, por favor. Tranquilo, hermano, no se pongan nerviosos. Es solo una canción. A ver, vamos con las bombinas. Cha, 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 cha. A ver, a ver, vamos con el reto del trencito. Vengo conmigo de la cintura por detrás y me van siguiendo en el trencito. Todas las mujeres dicen... Y no te crees, no te crees. Yo no quiero compromisos, yo soy una vez en el paso. Y me paso, me paso. Disfrutando de la vida, bienvenida. Y solo vamos a cubrir las peles más de mí porque yo no duro más. Que levante la mano el soltero feliz. El que duerme con una y despierta con otra. El que llegue a su casa. A la hora que quiera. Al que no lo regaña. Al que no le revisan el celular. Y al que toma whisky. Al que fuma un poquito. Que levante la mano. ¿Quién? El soltero feliz. A ver, amiguita, los solteros, que se escuche. Y a ver, amiguita. Usted no anda levantando la mano porque su mujer le va a pegar. Ya sabe. Y así nos da el tren. Chao, chao. Bueno, con muchísimo gusto. Así se despide su marido al chicoveniente de Colombia. Deseándole mucha salud, muchas bendiciones. Y esperando verles en otra oportunidad. Hasta pronto. Gracias.